Lomo a la bordelesa Lomo a la bordelesa Vamos a necesitar unos 7 minutos Le voy a colocar Hidratar con un poco de caldo Y aquí tengo un bouquet garni Tiene laurel, tomillo, salvia y orégano También se lo voy a integrar Y dejo que se vaya cocinando Por un lado sello el lomo Por el otro hago la salsa que va a acompañar al mismo Me voy a fijar Lo voy a, ahí está Dar vueltas y girar En este momento le voy a colocar sal Sal también a la salsa Pimienta También a los medallones Una cucharadita de extracto de tomate Para que le dé vigor al plato Y mezclo Y obtengo Mientras se sigue cocinando Este resultado Este resultado Ya lo voy a ir disponiendo En el plato de posición Aquí ya tengo una guarnición De papas noiset Coloco La salsita que obviamente Ya la traje preparada Así Que bien huele Por último le vamos a colocar Vino blanco Para completar la preparación Y el último toque Los últimos minutitos Incorporo el lomito dentro de esta salsa Pero para que acelera el procedimiento Yo ya lo voy disponiendo Aquí en el plato de posición Los dos lomitos sobre la salsa Así Los dos medallones Y por último Voy a espolvorear Las papitas noiset Con perejil picado Y esta es mi propuesta Para el día de hoy ¿Qué les parece?